Gente, vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos a ver esa cumbre en el Camp Nou entre Fútbol Club Barcelona y Antoine Griezmann para acometer el futuro del francés y las malas noticias sobre la Operación Lautaro. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¿Qué dos jugadores quiere el Barcelona arrebatarle al mismísimo José Mourinho en el Tottenham Hotspur? Y es que aunque la liga no haya terminado, los equipos ya piensan en refuerzos para el curso que viene. Hay que ir dejando clara la lista de objetivos para la 2021. En Inglaterra colocan a dos hombres de Mourinho en la lista de deseos del FC Barcelona. Asegura Evening Standard que Tanguy Ndombele y Ryan Sesignan estarían siendo seguidos muy de cerca por el equipo azulgrana. El supuesto interés del Barça en Ndombele no es nuevo. A mediados de abril se llegó a decir que el club había iniciado incluso conversaciones con el agente del mediocentro. Unos meses después ahora es Ryan Sesignan, quien se habría colado en el radar culé. El carrilero zurdo gusta en la entidad culé siempre según esta fuente. Cuenta Evening Standard que la idea pasa por llevarse a los dos jugadores. Para ello ofrecerían algún futbolista al Tottenham. Los nombres que estarían sobre la mesa son los de Semedo, Rakitic, Umtiti y Coutinho. En el Tottenham cuentan con ambos y en principio no parece que vayan a dejarlos salir. Aunque debido a la crisis que ha generado la pandemia quizás sí se sienten a escuchar lo que el Barcelona les tenga que decir. Si es que como apunta este medio se deciden hacer una oferta en firme. Por tanto chicos, estos son los dos jugadores que quiere el Barcelona del Tottenham. Otro de los que ha sonado mucho para vestir de azulgrana la próxima temporada es David Alaba que ha rechazado al Inter de Milán pensando en recalar en la Liga Española. Desde hace días se sabe que David Alaba, jugador austriaco del Bayern de Múnich, es uno de los grandes objetivos del Inter de Milán. Después de que se supieran los problemas que está teniendo el conjunto bávaro para renovar al polivalente futbolista de 28 años. Que al parecer solo maneja dos opciones, renovar o jugar en Madrid o Barcelona. Según siempre Inter, el futbolista austriaco rechazaría de forma tajante vestir la camiseta del conjunto en el achurro. Ya que su deseo pasaría por cambiar de aires para jugar en un equipo del mismo nivel que el Bayern de Múnich. Siendo Real Madrid y Barça dos equipos que en su momento ya estuvieron interesados en su fichaje. Las alternativas favoritas para un Alaba que de esta forma deja clara su postura con vistas a la próxima temporada. Teniendo en cuenta que el jugador austriaco entra en su último año de contrato. La polivalencia de la que hace gala pudiendo jugar tanto de central como de lateral e incluso de pivote defensivo. El fichaje de Alaba sería todo un acierto tanto para blancos como para azulgranas. Ya que conseguirían hacerse con un jugador de talla mundial probablemente a bajo coste. Ya que el Bayern de Múnich se vería forzado a traspasar a una de sus estrellas este mismo verano. Si no quiere ver como dentro de un año se marcha gratis. Ahora solo queda por saber si esta postura de Alaba es una estrategia para lograr una mejora de contrato en el Bayern de Múnich. O si por el contrario sus intenciones de abandonar el Allianz Arena son reales. Lo que abriría la posibilidad a que el futbolista austriaco protagonizara uno de los fichajes principales de Real Madrid. O FC Barcelona por tanto chicos. Así está la situación con un David Alaba que lleva ya meses sonando como posible fichaje del Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de Héctor Bellerín. Y es que es el elegido por Setién para el lateral derecho del Barcelona la próxima temporada. Pese a que todavía sigue peleando por el título de liga. Y con los octavos de final de la UEFA Champions League en el horizonte. El Barça está trabajando en la configuración de su plantilla de cara a la próxima temporada. Con el objetivo de entregarle una plantilla más completa a Kike Setién. Quien tendrá su primera temporada completa en la campaña que viene. Pese a tener varios fichajes en la mira. Y después de cerrar el de Miralem Pjanic. El conjunto blaugrana tiene en la mira un nuevo fichaje. Que más allá de no ser una estrella. Llegaría para ocupar un rol que ha quedado a deber en los últimos años. Estamos hablando de Héctor Bellerín. Y es que el Barcelona estaría interesado en hacerse con los servicios de Héctor Bellerín. También para la próxima temporada con la intención de reforzar su banda derecha. Y poder darle un plus competitivo a una plantilla de cara a una temporada donde esperan ganar todos los títulos posibles. Con el bajo rendimiento de Nelson Semedo. Y la nueva posición que está ocupando Selsi Roberto en la zona de volantes. Que le ha gustado a Kike Setién. Y donde intentarán colocarle en la mayoría de los partidos. Ha dejado la banda derecha del Barcelona sin una pieza capaz de marcar la diferencia. Y que pueda aportar los rasgos necesarios para aportar en el funcionamiento colectivo del equipo. El lateral derecho del Arsenal. Que está mostrando un nivel ascendente desde el regreso de la Premier League. Sería el principal objetivo del club de cara a la próxima temporada. Bellerín quien formó parte de la Masía en su momento. Es un perfil ideal para el lateral derecho del Barcelona. Debido a que sabe lo que es ocupar un rol en el juego de posición. Y por la agresividad que muestra a la hora de recibir en banda. Sus cualidades encajan a la perfección. Y al mismo tiempo le daría la posibilidad a Setién de jugar con tres centrales. Debido a que ocupa muy bien el rol de carrilero. Por tanto chicos, otro excanterano del Barcelona. Que quiere repescar el Barcelona. Y ya van unos cuantos. Además de Héctor Bellerín. Hemos hablado de Thiago Alcántara. Hemos hablado de Adama Traoré. Y es que los jugadores como ven que no hay opciones en el primer equipo. Que siempre pues quieren irse. Y cuando están a un gran nivel el Barcelona los quiere repescar. Pero a un precio mucho mayor. Vamos ahora a hablar chicos de la cumbre. Entre Antoine Griezmann y el FC Barcelona. Hay veces que un solo partido puede cambiar por completo el estado anímico. Y la situación de un futbolista. Algo que se ha visto reflejado en el caso concreto de Antoine Griezmann. Que ha pasado de encender todas las alarmas a convertirse en una de las grandes esperanzas en el Barcelona. Porque de las suplencias ante Celta y Atlético a su partidazo contra el Villarreal. Va a un mundo. Estamos hablando de un jugador que llegó el pasado verano por 120 millones de euros. Siendo el fichaje estrella del Barcelona. Pero que no había acabado de ofrecer un gran rendimiento. Algo que le costó a Antoine Griezmann la titularidad en momentos clave de la temporada. Y que le hizo fondo contra el Atlético de Madrid. Saltó al terreno de juego en el minuto 90. Como si de un cambio para perder tiempo se tratara. Pero contra Villarreal se vio al mejor Griezmann de la temporada. Y consecuentemente el mejor Barcelona. Desde que Kike Setién lo entrenara en el 4-3-1-2. Se sintió como pez en el agua por delante de Leo Messi y al lado de Luis Suárez. Intervino en el primer gol de los culés. Y realizó una obra de arte para marcar el tercero. Pero su participación fue muy grande en el juego de los culés. Eso sí. La reunión que quedaba pendiente entre el propio Antoine Griezmann y el Barcelona. Para tratar su futuro siguió en pie. Según las informaciones publicadas por el medio francés L'Equipe. En esa cumbre estuvieron el secretario técnico Éric Avidal. Y el entrenador Kike Setién. Además del propio delantero francés junto a alguna agente de su entorno. Como su hermana y agente Maud Griezmann. De hecho la reunión fue reclamada por parte del propio Antoine Griezmann. Después de sus dos suplencias consecutivas. Pero desde el FC Barcelona se le quiso transmitir un mensaje claro y conciso. Contamos enormemente contigo. Eso habría sido lo que le habría dicho el propio Kike Setién a su delantero. En dicho encuentro. En informaciones del equipo. No se puede decir que las cosas le hayan salido a la perfección a Griezmann. En lo que va de temporada. Pero sí que el partido de Villarreal fue su mejor actuación. En su nueva posición se sintió como pez en el agua. Algo que puede darle mucha confianza y opciones para acabar la temporada a un gran nivel. El Barça quiere la Champions League y sabe que le va a necesitar. Por tanto chicos. Así está la situación con un Griezmann. Un Barcelona que cuenta con el francés para la próxima temporada. Vamos a hablar ahora chicos. De las malas noticias que llegan de la operación Lautaro. Y es que el Barça comienza a despedirse del argentino. Y es que Bartomeu comentó lo siguiente. De fichajes ya hablaremos cuando acabe la temporada. Si el plazo de Lautaro acaba hoy pues habrá acabado hoy. Las incorporaciones las haremos cuando toque. Y ahora no estamos para fichar a ningún jugador. Estamos focalizados en la Liga y después en la Champions. Así hablaba ayer Josep María Bartomeu. Como decimos en su entrevista sobre las opciones del Barcelona para fichar a Lautaro. El delantero de 22 años cuya cláusula famosa de los 111 millones de euros expiraba ayer. Según el Inter de Milán que lo quiere renovar. Está más lejos que nunca de la ciudad condal. El propio presidente Cule confirmaba en la misma entrevista que la situación financiera del club. Y agravada por la pandemia complica hacer inversiones altas. De hecho no solamente daba por lejano al argentino sino también a Neymar como comentemos. Como recuerda ahora Sport si Antoine Griezmann sigue como parece y llega a Francisco Trincao. El ataque estaría completo. Aunque hasta comienzos de octubre hay este año margen para posibles movimientos. Por tanto chicos la opción de Lautaro Martínez que se desvanece. Acabó ayer el plazo para poder ficharlo pagando esos 111 millones de euros. Por tanto seguiremos informando. Pero parece a día de hoy que este año no va a ser el año del fichaje de Lautaro. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Así que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. Hasta la próxima.